El día de tu cumpleaños Te iba a regalarte al niño un gran abrigo de pieles Pero no te lo encontré de armiño Pensé en un collar precioso Qué guapa te vas a ver De oro, platillo y brillante Pero esa combinación no me terminaba de convencer Después quise regalarte unas vacaciones Miras al Caribe pero esas fechas son de bifones Luchar en la playa no me gustaba en un sola zona Espero que te gusten estos bombones del Mercadona Yo soy un cargado Extraordinario Y cuando a las patas yo por el niño Pulsado La puerta chica de imaginario Yo creo que la ley Yo creo que la ley